Reubicado en el segundo piso del 1001 de la calle Lenoir, en la periferia de Montreal, en Canadá, el Museo de Sonde Semille Berlinat vive una nueva etapa, luego de que por primera vez en su historia recibió fondos gubernamentales para ayudar a preservar su acervo, que rebasa las 30.000 piezas. En su sala principal, el museo dedicado al gramófono, exhibe una serie de coloridas y multiformes piezas que integran la exposición Design Montreal RCI The Sixties and The Seventies. Un recorrido por el espíritu espacial que privaba en la época y que podrá visitarse hasta el primer trimestre del 2018. Luego de que en el marco del 150 aniversario de la Confederación de Canadá, el organismo gubernamental Library and Archives Canada les otorgará recursos para digitalizar una parte de los materiales bajo su custodia. Se prevé que el próximo año pueda ser consultado en línea parte de su acervo. El próximo año es para el museo. Hay muchos proyectos que podrían suceder, pero aún no estamos seguros. Hemos aprobado para otros acervos para apoyar a nuestro próximo show. Hemos también aprobado un acervo para obtener un acervo para obtener un acervo de nuestros voluntarios del Club de Violón, que es un lugar de reunión para técnicos y retiros que están apoyando a nuestro museo de muchas maneras, como guiores, como expertos técnicos, también como técnicos que preparan piezas si los estereos o los radios se rompen. Ese apoyo financiero permitirá al museo poner a disposición del público algunos de los discos más raros donados por Oliver Berlinaj, nieto del inventor del gramófono, y el disco Emil Berlinaj, en cuyo honor se erigió el recinto. Con información de Carmen Varela e imágenes de Ana Karen Alvarado. Enviadas Notimex